Música Los mejores restaurantes, los mejores hoteles, los mejores pasos turísticos y la mejor vida nocturna. La encontrarás aquí en Saboreando Ander. En Saboreando Ander también nos ponemos extremos y es por eso que aprovechando que venimos a visitar el puerto mazatleco. Decidimos contactarnos con Oscar, gracias por invitarnos a dar un paseo que te lleva a visitar a las ballenas. Así es, gracias por venir. Oye, no, pues a Onca por recibirnos, por invitarnos y platícanos, ¿desde hace cuánto que uno puede venir a Mazatlán y dar este recorrido que te lleva a conocer la ballena jorobada? Claro que sí, mira, Onca Exploraciones comenzó operaciones en el invierno del 2006. Desde entonces, bueno, al principio era un proyecto un poco piloto para saber, pues si podíamos, qué especies de ballenas podíamos encontrar aquí porque queríamos empezar un estudio. La mayoría de la gente que trabaja con nosotros son biólogos marinos, ecólogos. En aquel entonces, pues éramos un grupo pequeño de gente interesada en esto. Y bueno, una de las maneras de que tenemos para financiar nuestras salidas es con el turismo. Entonces, nuestras salidas tradicionales son en lanchas tipo panga, con capacidad hasta 10 personas. Y bueno, el objetivo es ver a la ballena jorobada, que es una de las 11 especies de ballenas que vemos en el mundo. Y aquí en México es una de las 8 especies. En México, particularmente el Golfo de California, es un lugar increíble para la observación de ballenas. Toda la costa del Pacífico lo es también. La ballena jorobada es una especie migratoria, nada más está en aguas mexicanas durante el invierno. ¿Es todo limitado entonces el tiempo? Claro, las ballenas están aquí de más o menos noviembre a abril. La temporada oficial que está regulada por la Semarnat para la observación de ballenas es del 15 de diciembre al 15 de abril. ¿Cuatro meses? Cuatro meses al año que las ballenas están aquí básicamente para reproducirse. Las ballenas vienen de zonas donde se alimentan en agua. Es lo que te quería preguntar, ¿cuál era el objetivo de que las ballenas se reunieran aquí? Aquí el objetivo es lo que busca todo el mundo que viene de vacaciones, ¿no? Agua tranquilita, calientita, ¿no? Las ballenas también están buscando eso para tener a sus crías. Entonces, toda la actividad de reproducción sucede en aguas tropicales. Nosotros en Mazatlán, pues estamos a 21 kilómetros del Trópico de Cáncer. Es decir, empieza la zona tropical y las ballenas se distribuyen en el invierno desde aquí y la punta de Baja California hasta la frontera con Panamá. De hecho, hay algunas ballenas que llegan hasta Costa Rica inclusive, ¿no? Oye, Oscar, y realmente es impresionante. Pues uno va en el barco y de repente ve cómo la ballena sale y te sientes tan pequeño, tan insignificante a un lado de ellos, sobre todo en la inmensidad del mar. Claro, son animales enormes, llegan a medir hasta 16 metros, pesan hasta 45 toneladas, ¿no? Entonces es un animalón, es de los animales más grandes, ni siquiera es la ballena más grande. La ballena más grande es la ballena azul, que llega a medir hasta 32 metros, o sea, casi el doble. Pero bueno, la ballena jorobada es una de las más robustas y también es una de las más atractivas de observar. Como vieron, en esta ocasión no hicieron muchos despliegues en superficie, pero a veces llegan a brincar fuera del agua, a veces baten sus aletas en la superficie, todo eso como parte del cortejo. Dinos a qué teléfonos los podemos localizar, dónde están ubicados en Mazatlán, cómo podemos tener acceso a ONCA y, bueno, aprovechar lo que le ofrece al turismo. Lo mejor, lo mejor es conectarnos por internet, tenemos nuestra página web que es www.oncaexplorations.com, también estamos en las redes sociales, pegándole duro, ahí estamos casi todo el tiempo poniendo avistamientos en Facebook, nos pueden encontrar como facebook.com, diagonal ONCA Explorations, también tenemos las redes sociales de Twitter, ¿no? Ahí nos pueden estar siguiendo. Están como arroba, arroba ONCA Explora, ¿no? Y tenemos también, pues nuestro teléfono fijo en oficina es 913-4050, ahí nos encuentran todo el tiempo, ahí pueden hacer las reservaciones y en la página de internet también pueden pagar directamente con tarjeta de crédito, ahí se pueden hacer las reservaciones. Excelente, pues, qué más claro que eso, señores, si quieren venir a saborear una experiencia única desde el puerto Mazatléco, aprovechen lo que ONCA les ofrece y aprovechen lo que Mazatlán tiene para ustedes. Y seguimos con más en Saboreando Ando. Muchas gracias.